La vida es aburrida, vacía y sin sentido. Sí. O al menos ese es el caso cuando está llena de las cosas, divertidas, entre comillas, que la gente normal hace en sus actividades de gratificación instantánea día a día. Si vives este estilo de vida, en el que todo lo que haces es perseguir esta gratificación instantánea, placer tras placer, pasas todo tu tiempo libre jugando a videojuegos, ¿Qué? ¡Para! 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 ¡Basta! ¡Basta! ¡Me está boxeando! ¡Me boxeó! ...por no dejar ese celular en mi cookies enojados. ¿Quién putas juega a LOL? ¡Comando, huevón! ¿Qué? ¿What the fuck? Se viene crisis existencial. ¡Literal! ¡Están preparados para la crisis existencial! Por favor, mods, pongan emotes de comida, de chocolates y cosas así para repartirlas en el chat porque si no se me mueren. Viendo porno en Netflix, TikTok, y el momento en que no tienes nada que hacer, ya sea esperando el autobús o un minuto sentado en el baño, no puedes resistirte a buscar tu celular. Probablemente no sientas motivación para hacer nada importante como trabajar, estudiar o perseguir tus objetivos. No sé si sea bueno o malo. Las cosas con las que sueñas, las piensas y dices... Es malo. Sí, esta es realmente la vida que me gustaría tener. No, yo sé trabajo, chico. Yo sé trabajo. De chill, de chill. Pero nunca pareces encontrar la motivación para realmente trabajar por ella y todo lo que haces es perseguir el placer instantáneo. Si esto suena a ti, permíteme introducirte a la causa de este comportamiento. ¡Levanta! Lo quité porque ya lo tenía puesto, papu. Y este es tu llamado sistema de dopamina. La dopamina es un sistema que la naturaleza dio a los animales para asegurarse de que se motiven por cosas como comer comida y tener sexo para que así sobrevivan y continúen su descendencia. Cada vez que hacemos algo que es útil desde una perspectiva evolutiva, recibimos un golpe de dopamina que nos hace sentir bien y que queramos volver a hacerlo. Por eso el sistema de dopamina es también llamado el sistema de recompensa y motivación. Nos recompensa al hacernos sentir bien y esto nos hace querer volver a hacerlo, lo cual es increíblemente útil. Pero hay aquí el problema en nuestro estilo de vida moderno. Tenemos muchas cosas, como el contenido para adultos, videojuegos y redes sociales, que no son tan útiles para nuestra supervivencia o para continuar nuestra descendencia. Pero sin embargo, estas cosas están diseñadas para darnos mucha dopamina. Cada vez que ves una nueva foto o un vídeo en las redes sociales, cada vez que recibes un me gusta o un comentario o lo que sea, recibes un golpe de dopamina. Estas aplicaciones están literalmente diseñadas para abusar de este sistema en tu cerebro con cantidades antinaturales de dopamina. Esto para que te vuelvas adicto a la aplicación, de modo que sigas usándola y ellos ganen dinero. Lo mismo con los videojuegos. Sigues jugando a los videojuegos, ellos ganan dinero. Sí. Hacen estas cosas tan adictivas como sea posible y lo que hace esto posible es la dopamina. ¿Y cuál es el problema con recibir mucha dopamina? Dirás. Lo que sucede cuando abusamos nuestro sistema de dopamina es que este se adormece. Los receptores de dopamina empiezan a debilitarse. No sé tú. Yo también. Me siento súper bien. Yo también. Yo cuando voy al gym y regreso me siento como God, pero luego me da sueño. Luego me da sueño. Duermo y me levanto y me siento, amigo, me siento muy genial, te lo juro. Y luego ya vuelvo a mi rutina de trabajar, hago comisiones, shalala, y luego ya digo, ¡Hora de jugar! ¡Mi chill! Ah, te quiero mucho. Por lo que entonces el cerebro empieza a necesitar más y más dopamina solo para obtener la misma sensación que antes al realizar una acción más natural como hacer ejercicio o comer. Pero al mismo tiempo, recibir más dopamina tiene un efecto de círculo vicioso al hacer que los receptores se adormezcan más y empieces a desensibilizarte a la dopamina. ¡No! Y así te conviertes esencialmente en este adicto a la dopamina que sigue necesitando más y más. Pero cuanto más te metes en este agujero sin fin, al utilizar constantemente las redes sociales y jugar videojuegos, te vuelves más adicto a la dopamina y necesitas más. Es un círculo vicioso que te atrapa. El problema es que la dopamina es también lo que necesitas para tu motivación para hacer cosas importantes porque es el sistema de recompensa y motivación. Así que, al convertirte en este adicto a la dopamina, es exactamente por lo que pierdes la motivación para trabajar por tus objetivos y hacer cosas serias. ¡No mames! Trabajar, estudiar, hacer ejercicio, cuidar de ti mismo... No, para, para. Hasta ahí. Eso sí lo hago, chavales. Tranquilos. Me baño. ...sisiones a largo plazo. Todo esto se vuelve menos divertido porque la recompensa no es instantánea ni suficiente para tu cerebro freído. Con el tiempo, cuanto más adicto seas a la dopamina, acabarás en este estado en el que realmente lo único que quieres hacer es navegar por las redes sociales, viendo contenido sin sentido por horas. Eso es verdad. Golpe de dopamina tras otro. Empiezas un videojuego y a los cinco minutos ya estás como, no, ya me aburrí, voy a probar otra cosa. Luego bajas en TikTok por horas, compras algo online, empiezas otro videojuego y así regalas días, años de tu vida a estas empresas millonarias. Hostia, si hiciera. Haciéndoles más dinero. Eso fue en la época de COVID, huevón. Así estaba yo. Eso es verdad. A mí me gusta variar cosas. Me gusta experimentar cosas nuevas porque, si no, me deprimo. ¡Eh, qué lindo! Cambio de tu propio crecimiento. Te conviertes en este zombie sin ambiciones, que no consigue ninguna alegría en la vida y que solo persigue sin sentido el placer instantáneo. Aunque, irónicamente, ya ni consideras nada de esto placentero. No mames. Eres un adicto a la dopamina y es exactamente... La dopamina me gusta verte cuando termino dejando todo para última hora. No, Roe, te quiero. Gracias. Por eso que tu vida es aburrida. Las buenas noticias es que estos meses o incluso años de este mal comportamiento pueden ser revertidos en relativamente poco tiempo. ¡Ojo! Es bastante simple, aunque en la práctica no será un proceso fácil. Tienes que dejar de hacer las cosas que te dan demasiada dopamina. Ya he puesto algunos ejemplos. Algunas de las cosas que nos dan más dopamina son los videojuegos. Vengas a tu madre, mis noches de balo no me las va a quitar nadie. ¡Nadie me las va a quitar! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Levántate, papu! ¡Es hora de rankear! Sí, a mucha gente no le va a gustar oír esto. Pero sí, los videojuegos... ¿En serio? Eso yo lo hago, yo lo hago. Entonces me siento bien. A mí tampoco. A mí tampoco, madre mía. Y las redes sociales sin duda. Como ya he dicho, están literalmente diseñadas para darte la mayor cantidad de dopamina de la forma más diferente posible. ¡Me vale verga! El porno es en definitiva uno de los más grandes, porque la evolución... ¿Se oyeron chat? ¿Se oyeron? ¿Se oyeron? ¿Se oyeron? Que tienen que dejar el porno. ¿Oyeron chat? ¡No porno! ¡No más porno! ¡Cierren sus páginas cochinas! ¡No! ¡Limpieza de gum! ¡No más! Solo vamos a guardar los videojuegos un ratito. ¡Y el porno también! ¡No más porno! ¡Esta noche no hay porno, señores! ¿No nos programó para pensar que el sexo es una de las cosas más importantes? Por tanto, los estímulos sexuales nos dan una cantidad grande de dopamina. En estos días, gracias al internet, podemos ver más mujeres desnudas en una noche que todos nuestros ancestros a lo largo de sus vidas combinados. Quiero que pienses realmente en esto. Dejen la rule 34. ¡No más rule 34 de mi cookies! ¡No más! ¡No más! Gracias por las 100 bits, Elmish. Ya fue. Dejaré de donar a VTubers para cambiar este círculo vicioso gracias a... ¡No! ¡No, hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Eso no! ¡Eso! Yo creo que eso, 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 eso exclusivamente no. Yo creo que eso te va a hacer bien, ¿sabes? Es como socializar con la VTuber. ¡Ja, ja, ja! ¡Re rata, era! Mentira, mentira. Estoy en el efecto que tiene en tu cerebro. Para él, durante estas sesiones acabas de impregnar a todas esas mujeres hermosas en tu pantalla con quienes desperdiciaste tu energía vital. Y que como ya has cumplido tu meta de esparcir tu ADN, eres todo un campeón y puedes permitirte descansar y holgazanear el resto del día. Dicho esto, no estoy aquí para decirte qué cosas puedes o no hacer con tu vida. Solo quiero que seas consciente de cómo funciona todo esto, antes que sea demasiado tarde. Estas cosas te dan una tonelada de dopamina y el hecho de que estés bombardeando tu cerebro con ellas es la razón por la que tu vida no está como te gustaría. Así que probablemente vas a tener que al menos reducir estas actividades significativamente. No hay otra manera. No solo se limita a las actividades que he mencionado, si es algo que haces cuando sientes el más mínimo aburrimiento, entonces probablemente te da mucha dopamina. Sí, va a ser un poco duro, pero al mismo tiempo no lo es porque realmente hará que tu vida mejore y empezarás a sentirte mejor en tu día a día. Ok. Te sentirás más feliz, y esa es la meta, no. Probablemente te hayas dicho durante este video, o no, no, no quiero dejar las redes sociales. No. Déjame, Valorant. Procede a jugar 5 horas, Valorant. Si los videojuegos porque me hacen sentir mejor. No. Pero en realidad estos son la enfermedad y no la cura. Las personas que nunca han jugado videojuegos no necesitan videojuegos para no sentirse mal. No pasa nada. Ni siquiera me veo viva en 10 años. Tengo que disfrutar la vida, vale. No pasa nada. En 10 años yo estaré muerta. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero no me veo viva. Así que Gigi, de chill. Los amigos, deja de donarle a la VTuber. Yo puedo dejar de hacerlo cuando quiera. No es un problema. Nadie. El esquizofrénico. No es un problema. Te los prometo. El lunes sin falta crack. ¿Qué cosa? Ah, sí, sí. Es como lo típico. Mañana empiezo. Mañana empiezo. Ja, ja, ja. La próxima semana. La próxima semana. Ja, ja, ja. ¿Cómo? Gracias, Mish. Que esta incomodidad que sientes al escuchar que tienes que dejar estas actividades sea tu mensaje de que necesitas... Oye, Emi, ¿le puedes mandar un saludo a Yuki Ball? Yuki Ball, te mando un saludito enorme. Gracias por el apoyo. Thank you, papu. ...dejar de depender de ellas y sacarlas de tu vida. ¿Qué? ¿Quieres que vayamos a Colombia a darte un abrazo? Sí. Visualízate dentro de diez años mirando atrás a las decisiones que estás tomando. ¡Me veo muerta! Ja, ja, ja. No, mentira. Pero se me hace bien raro, ¿no? Verme en diez años. Diez años. Casi treinta tendría. ¡No mames! ¡No mames! ¡No! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Emi! 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 Si, bebí. Desde la situación de la situación en este momento y en cómo te harán sentir. mirarás atrás con orgullo, o arrepentimiento, debes reemplazar la gratificación instantánea por actividades de gratificación retrasada. Pequeños actos día a día que se notarán con el pasar de los meses y años. Construye el cuerpo de tus sueños. Lucha por tus metas. Que tu futuro yo recuerde esta etapa de tu vida con alegría y orgullo. En 10 años ya casi serás una mil semicookies gazeme. Finalmente seré una momi. La voz te quedará bien a tus 30. Pues chingas a tu madre. En 10 años vas a ser aún más guapa y más... ¡Gracias!